El deporte también, atleta y en este caso organizador y también entrenador. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido al programa y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Bien, hablemos un poco de lo que fue el fin de semana en Encarnación. ¿Cómo se vivió esto? Porque hablamos de una competencia donde participaron muchísimos atletas, no solamente de nuestro país, sino que hay un porcentaje mucho más alto incluso de gente que llegaron desde afuera. Sí, sí, así es. Bueno, fue la segunda edición de la Copa OG, el Half Triathlon, que se realizó acá en Encarnación. Y muy contento por el desarrollo. La organización en sí salió, creo que, un poco por encima de las expectativas que teníamos. Tanto también la convocatoria de los triatletas que se acercaron de distintos puntos de lo que es la región, acá en Sudamérica. Y eso es muy lindo porque la tendencia es que vaya creciendo. Cuando hablamos de triatlón, ¿cómo entiende? El que está viendo y dice, bueno, es competencia, pero el nombre y cuál es un poco la característica cuando hablamos de triatlón, Carlos. Mira, el triatlón son tres competencias que se disputan en simultáneo, con dos transiciones. ¿Qué quiere decir las transiciones? Son las etapas donde vos terminas de hacer una competencia que se inicia con la natación, como estamos viendo en las imágenes. Pasas a la zona de transición, te cambias, te colocas tu equipo de ciclismo lo más rápido que puedas y salí a andar en bicicleta. Después completas la distancia, te bajas, volvías a entrar en la transición y te equipas como para salir a correr. De la misma manera como hiciste en la natación, lo más rápido que puedas. Y ahí salí a disputar la última etapa de la prueba, que es la parte de corrida a pie. Y el ganador es el que llega primero. No se toman fracciones de tiempo por disciplina, sino que es el que cruza primero la meta después de cubrir las tres disciplinas en sus distintas distancias. Pero es importante, Carlos, destacar los detalles. Terminas natación, venís, te desequipas, después te pones el equipamiento de ciclista. ¿Todo tiene que ser reglamentario? No, todo está bajo reglamento donde el triatleta no puede tener asistencia a parte de los voluntarios o los oficiales. Y tiene que, por ejemplo, se le entrega una bolsa donde está su equipo de ciclismo. Lo que tenía de natación tiene que poner dentro de eso y colocar otra en un lugar. No puede dejar tirado en cualquier parte, ¿verdad? Después se verifica si está todo. Se verifica si está todo. Yo soy guapo, voy a irme con mi pinta de nadador, no me voy a subir la bicicleta, no se puede. Sí, no se puede, claro. Y ahora lo que es equipamiento y tecnología, tener de todo también, ¿verdad? Pero sí, como te digo, muy contento por el desarrollo de la prueba. El año pasado tuvimos justo en ese fin de semana la tormenta de Santa Rosa y nos complicó un poco. Igual lo desarrollamos en la prueba. Hizo mucho calor esa mañana, después terminó una tormenta al final de la carrera. Y este año el clima estaba ideal. Por ahí el viento marcó un poco su presencia, lo que hace que dificulta un poco más la parte de ciclismo, ¿verdad? Pero muy bueno, muy bueno, muy bueno. Los triateles se fueron muy felices porque este año se incorporó al centro cívico. El zambódromo era dentro del circuito. Los participantes pasaban en bicicleta por dentro del zambódromo. La llegada estaba dentro del zambódromo. No podemos estar en la encarnación y no tenerla tocada. Era una fiesta total y bueno, mucho valor agregado a lo que por ahí uno se va a esperar en una carrera que es solamente cubrir la competencia. Carlos, decíamos recién y ponderábamos un poco, en las colonias estamos teniendo campeonato de básquetbol a nivel nacional. Itapúa se está preparando para el rally mundial. Hemos tenido competencia de remo, ahora del triatlón. Qué lindo que Itapúa y Encarnación principalmente se ha hoy tenido como referencia para las diferentes modalidades deportivas, en este caso del triatlón también. Y lo que me estabas mencionando antes de arrancar, de más de 200 participantes, un porcentaje altísimo de participantes de afuera. Así es. Tuvimos mayor cantidad de argentinos. En segundo lugar estaba la delegación de Brasil. Había venezolanos, había un alemán también y después teníamos, o sea, dentro de los que participaron, acá en frontera la gente de Posadas, pero así teníamos gente de Córdoba, de Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, muchísima gente de Entre Ríos, ¿verdad? De Brasil vinieron, no de acá de Foz, sino que de Santos, Brasil. Una cuestión de Oscar que vivió mucho tiempo por Brasil, le tendió la invitación a sus amigos y ellos vinieron y descubrieron acá, se quedaban maravillados por lo que es Encarnación. Generalmente esa gente tiene más como referencia Ciudad del Este, el comercio fronterizo, ¿verdad? Pero vinieron acá y encontraron algo de ellos, no se imaginaban, ¿verdad? ¿Qué pondera el atleta que viene de afuera cuando ve lo que ofrece Encarnación? Porque siempre se destaca mucho la costanera, lo que es el sector del acceso, el centro cívico, se habla mucho también de la cuestión de la seguridad, la pista acuática, por decir así. ¿Qué es lo que más valoran cuando ven y ven esa experiencia de estar aquí? Bueno, mira, globalmente impacta porque contrasta mucho cuando vos vas cruzando la frontera, estás ingresando a Paraguay, yo estaba viajando, ¿verdad? Y de golpe llegas a una ciudad que está muy ordenada, muy limpia, con estructuras preparadas, ¿verdad? Acá tenemos otro circuito similar, ¿verdad? Que es Carmen de Paramán, pero lastimosamente no tienen la estructura todavía de hoteles, de gastronomía, ¿verdad? Que esta gente, o sea, vinieron 200 atletas, pero tenés que multiplicar por lo menos por 3. Pocos son los que vienen solo para la prueba, muchos ya toman como una pequeña mini vacación familiar. Totalmente. Y imagínate, en Florianópolis, por darte un ejemplo, hace un poco más de 15 años se está realizando el Ironman, que es la distancia máxima de triatlón, ¿verdad? Y para tener una idea, en la última carrera hubo, creo que alrededor de 3.000 personas, ¿verdad? Juntando dos distancias, llegan a más de 5.000 personas en los dos eventos, y eso trae una recaudación de 60 millones de dólares para Florianópolis. Para Florianópolis. Sí, porque la gente viaja, o sea, ya tenés que comprar pasajes, reservas, y como te digo, la gente aprovecha para ir de vacaciones y creo que eso podría bien replicarse acá en Encarnación, porque te cuento un poquitito el organizador principal, el director de la carrera Oscar Galindo, ¿verdad? Él es un, fue atleta olímpico cuando el triatlón debutó en Sydney. Yo justamente le conocí a él en el Mundial de Australia, previo a la Olimpíada de Sydney. Él ya era un referente mundial del deporte en ese momento, era como un ídolo para mí, ¿verdad? Y me acerqué con él, mirá, soy de Paraguay, y conversamos ahí un poquitito, ¿verdad? Y esa, nos fuimos encontrando en distintas carreras, y fue creciendo una amistad, ¿verdad? Y cuando se realizó lo de sur, vinimos acá, o sea, yo, como te digo, él conocía así Paraguay, pero tenía otra referencia. Cuando viene el día de Encarnación, me dijo, pues esto es un estadio para el triatlón, y fue como un estadio de fútbol, un estadio para el triatlón, porque tenés toda la estructura armada, ¿verdad? Y eso facilita muchísimo, aparte, todo lo que Encarnación le ofrece a sus turistas, en este caso es como turismo deportivo, ¿verdad? Y eso se va a ver mucho reflejado ahora. Yo creo que ese impacto de Encarnación lo va a poder medir bien con el Mundial de Rally, que como vos comentaste anteriormente, que va a traer masas ya de un deporte muy desarrollado, ¿verdad? Por ahí el triatlón es un deporte, acá en Paraguay todavía muy pequeño, pero como te digo, el ejemplo de Florianópolis, que es donde tiene mayor auge en Sudamérica, ¿verdad? En tu caso particular como entrenador ya, ¿qué representa? El hacer esa previa, el acompañar el comienzo y poder llegar a un lunes donde ya pasó esto, ¿cuál es la conclusión que te deja? O sea, primero como atleta, teniendo en cuenta tu experiencia ya también, y hoy ya como organizador y entrenador, ¿lo que deja esto como resultado para ustedes? Bueno, mira, ahora como corredor es la expectativa de poder estar en un evento así, llegar a tu mejor forma física o tu mejor potencial, ¿verdad? Pero muchas veces el deporte es ingrato, uno puede llegar en su mejor momento y tener, como le pasó a un muchacho, pinchó la rueda, ¿verdad? Son cosas así, o te engripaste el día previo, o tuviste problemas en el viaje. Hubo gente que quedó en la frontera porque se olvidó el documento. Imagínate, cinco corredores que venían de Argentina, como venían en un grupo, no pudo pasar una, tuvo que volver, ¿verdad? Y, bueno, cosas así que no lo podés desarrollar en toda esa preparación como hiciste. Como entrenador, una satisfacción muy buena poder ver el trabajo que uno hace con el atleta, ¿verdad? Ya desde mi experiencia y los conocimientos también después de lo que es toda la parte del deporte en sí es prácticamente una ciencia hoy en día, ¿verdad? Ya no, es poco, o sea, tenés la parte empírica también, pero si vos te basás dentro de metodología, fundamentos, conceptos, ¿verdad? Eso se, después se plasma en la carrera cuando vos ves el desarrollo de la prueba y cómo va evolucionando ese atleta, ya sea en la competencia o en las competencias siguientes, ¿verdad? Carlos, hablamos de esto termina y ya se empieza a trabajar para un próximo año, para un próximo evento. Sí, exactamente, se están haciendo los balances, ¿verdad? Yo creo que anoche estaba hablando con el comisario, el oficial de la carrera, y me dijo, ¿qué te pareció? Y no, mira, yo para mí estaba espectacular, pero no le podemos poner 10 de 10 porque seríamos al final medio cremos, tenemos que tratar de mejorar y a los detalles, qué se hizo mal, qué se puede mejorar y trabajar en eso para el año que viene. Yo quiero hacer un punto también muy importante que es el apoyo que tuvimos de parte de la municipalidad, ¿verdad? El intendente, el secretario, el profe Cortés, ¿verdad? Que nos dieron la oportunidad y nos dieron la aposta porque yo fui acá un poco de nexo, Oscar por ahí sí tiene un palmar impresionante o como te digo, viene un deporte poco conocido y yo fui como el nexo de entre él, la municipalidad, poder armar los eventos también, presentarle a las personas que podían ser los espónsores, ¿verdad? Que ayudaron muchísimo también los voluntarios. Ahí lo que vos estás viendo en pantalla, las personas son acá de encarnación que ayudaron al desarrollo de la prueba, voluntariamente. Tuvimos como 40 personas que estuvieron ahí en el desarrollo de la prueba, acompañando, asistiendo a los corredores, ayudándole, guiándole, ¿verdad? Y eso es muy importante. Quiere decir que también la misma ciudad se está involucrando cada vez más en este tipo de actividades, ¿verdad? Ya, bien. Carlos, muchas gracias por la visita y éxitos para lo que se viene y saludar a todo el equipo también que nos viene acompañando y desde luego que esto siga creciendo cada año. Gracias por la visita, Carlos. Muchísimas gracias a vos. Esperemos que oportunamente nos estaremos encontrando otra vez en alguna competencia o el año que viene otra vez en este evento. Con mucho gusto. Y bueno, se ve un poco en mi cara la cara de cansancio porque hace tres días que estábamos con poca hora de sueño, todo el día en el sol armando, ayer terminó todo, teníamos que desmontar todo, pero bueno, muy contento. Esto cuesta más que el hacer el triatlón. Sí, la verdad que sí. Yo antes como atleta venía y corría, pero ahora que estoy detrás de la parte de la organización, imagínate que tenés tres eventos, tenés que cubrir la parte de seguridad de los tres eventos. Eso fue muy importante. A mí me tocó la parte de natación, pero después la parte de responsabilidad de lo que es el municipio, herméticamente estaba la costanera cerrada, el puente de acceso de la ruta 1. Eso es muy importante porque bloqueaba una ciudad durante siete horas, un pedazo muy importante de la ciudad. La gente se portó muy bien de manera muy educada. No hubo gente prepotente que quería entrar o algo así. Eso hay que rescatar también la educación. Y bueno, esperemos que para el año que viene la gente se vaya involucrando más y por supuesto, invitarle a todos los jóvenes o todas las personas que tengan ese desafío de querer nadar en el río para nada, después salir por la playa, pedalear y después correr por la costanera, que es muy hermosa, ¿verdad? Les esperamos a todos y que el triatlón, para todos los deportistas hay una frase que dice tarde o temprano te llega, esas ganas de querer hacer ese máximo desafío, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Carlos. 12, atleta reconocido a nivel internacional ya de Paraguay, aquí desde la ciudad de Encarnación, desde las colonias unidas y hablarnos un poco de lo que fue este triatlón del fin de semana. Queremos recomendarles que pasen por Punto Pharma porque hablamos de lunes con megas descuentos. La mega web y la mega app de Punto Pharma es para aprovechar los descuentos. Hoy lunes todas las compras que realices desde la web y la app tienen un descuento de hasta el 50% en productos seleccionados. Ingresa a la web en punto pharma.com.py o la app Punto Pharma y hacer tus compras desde la comodidad de tu hogar con los mejores descuentos y beneficios. Por supuesto también queremos hablarles de el alimento ideal para tu mascota con también ahora prebióticos, probióticos para darle lo mejor. Pronto Doc, el alimento ideal ahora también para las razas pequeñas. Lo va a encontrar como productos que hacen parte de esta propuesta de Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota, ahora también para las razas pequeñas. Y recordarles que Optica Itapúa tiene 35 años.